Mi nombre es Luis Manuel Temax de Romero, soy el gerente de ventas y bueno yo represento a la empresa Hotel Socaire. Hotel Socaire es un hotel de estilo colonial, es un hotel en el cual pues guardamos mucho los detalles, sobre todo preservamos la arquitectura típica de las casas coloniales de Campeche. Campeche como patrimonio cultural de la humanidad tiene mucha riqueza arquitectónica y esta casona en especial pues si tiene bastantes rasgos de la arquitectura típica colonial de Campeche que es arquitectura barroca. Hotel Socaire es un hotel de 20 habitaciones y tenemos tres categorías de habitaciones. La habitación más económica es la habitación estándar, son las de menores dimensiones y estas habitaciones se encuentran en un área específica que es un patio muy pintoresco, próximo al área de la piscina y a nuestra cafetería y en esta área es digamos como nosotros empezamos como hotel son solamente siete habitaciones con las que empezamos y ya posteriormente se hace una ampliación con una nueva propiedad que se adquiere y es como ya nos expandimos a un número de 20 habitaciones en total. Todas nuestras habitaciones son espaciosas sin embargo las estándar son las de menores dimensiones, después tenemos las habitaciones junior suite, las junior suite esas tienen, son más amplias, se encuentran en el área del hotel de dos plantas, las habitaciones son de techos más altos con vigas de madera, cuentan también con los servicios de aire acondicionado, ventilador, interno inalámbrico, caja de seguridad, frigo bar, cafetera y estas habitaciones son bastante amplias, muchas de ellas las recomendamos para ocasiones románticas y principalmente nuestras habitaciones con balcón que son con cama king size y por último tenemos las habitaciones master suite que son nuestras habitaciones más amplias que además del área de la habitación cuentan como un plus, una terraza privada, tenemos una en especial que es la habitación número 18 que cuenta con una terraza privada con jacuzzi, esta habitación es especial para alumna mieleros y ofrecemos también los servicios de decoración romántica en las habitaciones y recomendamos mucho la decoración y el paquete de cena romántica en esta habitación porque es la habitación más romántica que tenemos por los espacios, los muebles de madera que son muy elegantes y el jacuzzi con hidromasaje que también le da un plus a la habitación además de nuestra comida que bueno tenemos también a nuestros chefs quienes nos preparan platillos muy ricos, sobre todo les recomendamos que degusten nuestras pastas con aderezos especiales de la casa como crema de chile Xcatí que es también un producto ya este adaptado que con un ingrediente muy tradicional de la región y pues si lo incorporamos a la gastronomía moderna el hotel también cuenta con una cafetería, café Sotavento, el cual tiene un concepto de café galería en este espacio nosotros tenemos diferentes muestras de piezas artísticas ya sean máscaras de madera que son procedentes de diferentes partes del país, también tenemos fotografía artística tenemos también pinturas de artistas locales que le dan también como que un ambiente cultural a nuestro espacio a nuestro café, contamos con diferentes variedades de café y también contamos con venta de cervezas artesanales y de coctelería nacional. Esperamos que nos visiten pronto, para cualquier reservación pueden llamar al número 981-811-2130 o bien enviarnos un correo electrónico a socairehotel.com en el cual pueden ustedes preguntar por las promociones que tenemos a lo largo del año y pues les hacemos la cordial invitación de que conozcan Campeche es una ciudad muy bonita que tiene mucho que ofrecer, tiene una oferta turística interesante y bueno Hotel Socaire sería un espacio ideal para poder complementar su visita a Campeche disfrutar del ambiente de las casonas coloniales, de esa magia que tienen esos monumentos históricos y bueno la experiencia que van a tener aquí es totalmente garantizada ¡Bienvenidos a casa!